Público. Noticiero Ciudadano. Comisión para la Reconstrucción presenta informe trimestral sobre el trabajo realizado en zonas afectadas por el terremoto. Con siete votos afirmativos se aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Delegación ecuatoriana de atletas paralímpicos viaja a Río a representar al país. Y en lo internacional, 6.500 migrantes rescatados frente a las costas libias. Además, en México destituyen al jefe de la Policía Federal tras denuncias de ejecuciones. Martes 30 de agosto del 2016. Bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Hace pocos minutos, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, visitó las instalaciones de la fábrica Buestán en Quito. Allí recorrió las instalaciones de la planta de industria nacional. La fábrica Buestán entregará a la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, 19.000 pares de votas por un monto aproximado de 2 millones de dólares. En su recorrido, el mandatario evidenció cómo la industria sigue creciendo con el apoyo gubernamental. En estos momentos, el mandatario participa de un almuerzo con los integrantes de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Capeipi. En otro tema, más de 53.000 emprendedores han optado por la línea de financiamiento que oferta BAN Ecuador, lo que les permite iniciar sus proyectos productivos. El emprendimiento ecuatoriano se fortalece gracias a los créditos impulsados por las entidades públicas. Más de 53.000 emprendedores han optado por la línea de financiamiento de BAN Ecuador. A través de la línea de microcrédito, la entidad entregó más de 142 millones de dólares en todo el territorio nacional. El financiamiento tiene como destino especialmente actividades relacionadas con el comercio, servicios, emprendimientos agrícolas y pecuarios. Ahí saqué un primer crédito y seguimos. Este es el segundo crédito. Y nos hicimos, pues se puede decir sinceramente, y estamos logrando, porque aquí es el sustento para toda la familia. BAN Ecuador informó que entrega microcréditos de hasta 54.000 dólares en un promedio de cinco días con garantía quirografaria. La entidad ha disminuido los requisitos para que los emprendedores accedan al microcrédito con características acorde a la actividad productiva. Yo llevo trabajando siete años en la venta y comerciación de artesanías. Entonces me acerqué a una de sus oficinas y me revisaron mi calificación y me aprobaron. Me dieron los requisitos y me aprobaron 5.000 dólares. Bajo esta dinámica de trabajo en tres meses y medio de gestión, BAN Ecuador ha desembolsado más de 150 millones de dólares, beneficiando a más de 53.000 familias ecuatorianas. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Con siete votos afirmativos, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La sesión arrancó pasadas las 15 horas. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea retomó el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En esta ocasión, los legisladores no recibieron nuevas observaciones. Por el contrario, los parlamentarios hicieron algunas observaciones al texto y propusieron algunas incorporaciones. Por ejemplo, el asambleísta Bayron Valle pidió que se incluya una disposición para que las pensiones de retiro de los militares, superiores a los 2.013 dólares, se congelen una vez aprobada la norma. Para que señale que no serán reducidas las pensiones que a la fecha de vigencia de la ley reformatoria se encuentran en curso de pago. Fausto Callambe, por su parte, pidió que se incluyan tres cambios en el texto. El primero, que los años de servicio para solicitar la baja se incremente de 20 a 25 años. Para acceder a la pensión de retiro mediante baja voluntad se requiere de al menos 25 años de servicio activo y efectivo en la institución y cumplir con los requisitos establecidos en la ley para el retiro. El segundo, que la fórmula para el cálculo de las pensiones de retiro se la haga en función de la inflación. De las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se incrementará al inicio de cada año en la misma proporción de la inflación promedio anual del año anterior. Y tercero, que se establezca un régimen de transición para el cobro de las pensiones de retiro. Incluir un régimen transitorio para aplicar gradualmente durante los cinco primeros años de vigencia de la reforma. El cómputo lo de 60 mejores haberes militares y policiales, iniciando en el primer año con las 12 mejores haberes hasta alcanzar las 60 haberes en el quinto año. Una vez aprobado el informe para primer debate de la propuesta, el documento será remitido a la presidenta de la Asamblea para su discusión en el Pleno de la Legislatura. La Constitución es clara al mencionar que el presidente Rafael Correa es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dicho organismo debe cumplir con su principal deber, que es servir a la nación. Así lo afirmó la asambleísta y exministra de Estado Soledad Buendía. Bueno, aquí la Constitución de la República y la normativa es clara. El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es quien ejerce esta posición. Es importante señalar que las Fuerzas Armadas tienen que garantizar la democracia, son obedientes y no puede ser violentado. El presidente de la República no puede ser agredido, no puede ser insultado, sin que esto no sea una violentación de la norma. Están violentando la norma, el capitán de Corbeta lo ha, sí lo ha hecho. Y creemos en un respaldo absoluto a nuestro compañero presidente de la República, independientemente de ser parte de un movimiento político. Creemos que aquí es fundamental que la ley sea aplicada. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos en Noticiero Ciudadano, le contaremos cómo trabaja la red de maestros que aglutina a más de 50.000 docentes del país. Con eso volvemos. Inicio de Espacio Promocional ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Creo que los medios de comunicación no están realizando bien su trabajo. Como ecuatorianos digo la verdad que no, porque en la televisión deberían pasarse programas totalmente educativos, como lo dije antes, para que realmente difundan algo bueno para los niños. Eso tenía que los medios de comunicación brindar más programas educativos en la televisión, que realmente impunda paz, amor, conciencia, hermano. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. Santa Cruz, uno de los encantos del archipiélago. Tortugas, lobos marinos y pinzones son apenas una pequeña muestra de la increíble fauna que conforma una de las reservas marinas más diversas y únicas en el mundo, las Islas Galápagos. El archipiélago es el resultado de continuas erupciones volcánicas, por lo que emergieron 13 islas grandes y 6 medianas. Entre ellas Santa Cruz, la segunda más grande con 986 kilómetros cuadrados. Puerto Ayora no solo es la capital del cantón Santa Cruz, también es considerada la capital turística de las islas por su variada oferta de actividades y singulares paisajes. Uno de sus atractivos es la Estación Científica de Investigaciones Charles Darwin, conocida mundialmente por su programa de crianza de tortugas. Partiendo desde Puerto Ayora, se puede recorrer un sendero de 2.5 kilómetros hasta llegar a una de las playas más hermosas conocida por su arena blanca, Tortuga Bay. La caminata de aproximadamente 40 minutos es recompensada con la espectacular vista de sus aguas verde esmeralda y la compañía de sus iguanas marinas, de coloración negra, así como de las tortugas negras, entre otras especies propias de esta zona. Santa Cruz, gracias al compromiso de sus habitantes, posee el equilibrio perfecto donde coexisten la naturaleza y el ser humano, permitiendo a sus pobladores vivir de la actividad turística, ofertando caminatas, buceo, lavados, surf, etc. y al mismo tiempo conservar la biodiversidad que solo las islas encantadas encierran. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Los medios de comunicación deberían dar programación más informativa a las personas que destructiva. En la televisión deberían pasarse programas totalmente educativos. Por ejemplo, hay canales o medios que yo no me gusta usarlos porque son muy crónica roja, muy negativa. El trabajo de ellos debería ser influir positivamente en la gente, transmitir ideas positivas. Debería ser algo más concreto y preciso para que la gente lo pueda entender y cada uno pueda sacar su opinión sobre esto. Dar una información veraz y correcta. Deberían como que enfocarse más a lo positivo, informar, pero de una manera neutral. De participación de todos los estratos de la sociedad. Tu voz tiene poder y Ecuador la escucha. Cordicom garantiza tu libre expresión, siempre con responsabilidad y con respeto a nuestra diversidad. Descubre el poder de tu voz. Cordicom, la voz de tus derechos. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros. Como un proceso legal que la Unión Nacional de Educadores debe responder, fue como se refirió Wilmer Santa Cruz, presidente de la Red de Maestros, en una entrevista para nuestro medio sobre la orden de allanamiento a las instalaciones de la UNE emitida por el juez de garantías penales y el trabajo de la comisión liquidadora. El allanamiento de la infraestructura donde funcionaba la Unión Nacional de Educadores, UNE, se realizó en cumplimiento a la orden emitida por Ángel Moya, juez de garantías penales. Wilmer Santa Cruz, presidente de la Red de Maestros del Ecuador, se refirió a estos hechos como un proceso legal que la UNE debe responder. Ese es un proceso legal, ¿no?, que es entre la UNE y el ministerio. La UNE tendrá que responder legalmente. A mí lo único que puedo comentar es que me extraña cuando ellos hablan de ilegalidad, ¿no? Y le doy un ejemplo. La señora Rosana Palacios no es docente, no está ejerciendo la docencia, no está en el magisterio y dice que es presidenta de la UNE y representante de todos los maestros. El representante de la Red de Maestros destacó que el magisterio se encuentra trabajando en beneficio de los docentes y de los estudiantes. El magisterio está trabajando tranquilo, están preparando en el régimen Sierra y Amazonía, preparando las instituciones, están capacitándose, la Red de Maestros está dando todo el contingente para capacitar en reuniones de trabajo con el magisterio, porque debemos preparar las instituciones para cuando vengan nuestros niños y nuestros jóvenes. Además, recordó que ahora existe un cambio en la organización de los docentes que marca un antes y después en el país. Lastimosamente viene a la memoria lo que sucedió en el pasado. Y nosotros hablamos de un pasado oscuro, en donde una organización de una manera muy irresponsable llevó el prestigio de las maestras y maestros a niveles muy bajos. Estamos renaciendo, un nuevo magisterio está levantándose, un magisterio que dice sí a la educación, sí a nuestros niños, sí a nuestros jóvenes, a dar una educación de calidad. Por su parte, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, mencionó que la comisión liquidadora ha solicitado a la organización mantener reuniones de trabajo sin obtener ninguna respuesta. La UNE no ha dado las facilidades para que esta comisión pueda trabajar. Acá yo tengo manejos de llegar las comunicaciones que se le enviaron a la UNE, tanto para que puedan tener un espacio, un espacio de trabajo en las propias instalaciones de la UNE, como para reunirse y conversar. O sea, deberían hablar, deberían estar absolutamente abiertos los que se autodefinen como dirigentes de la UNE para entregar toda la información que sea necesario para transparentar su situación. El equipo técnico de la comisión receptará denuncias de los docentes a quienes se les haya descontado de su sueldo contribuciones para la UNE sin su consentimiento. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La inscripción en línea para el inicio de clases en el régimen Sierra y Amazonía permitió que el 57.8% de padres de familia eviten largas filas como en el pasado y agiliten este trámite mediante la web. Alrededor de dos millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía iniciarán clases desde el 5 de septiembre. De este numérico, 151.921 se han inscrito por primera vez. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, destaca que la guía de autoservicio que estuvo abierta del 25 de abril al 18 de junio permitió que muchos padres de familia eviten largas filas y trámites para inscribir a sus hijos. El 57.88% de los nuevos inscritos lo hicieron a través de la página web. Es decir, ya no tuvieron que acercarse a una sede, sino que se inscribieron desde sus propios domicilios. Nelly Miño, rectora del Colegio 24 de Mayo, comenta que esta plataforma facilitó otros procesos además de las inscripciones. El padre de familia, a través de la plataforma, ha inscrito a sus hijos, ha solicitado cambios de colegio. Cuando amerita, justifica el pedido de cambio de colegio, sé que también están atendiendo pases de colegios particulares. Ya pasó ese proceso de colegios particulares a colegios fiscales, que hay una demanda enorme ahora por una migración del particular al fiscal. Están atendiendo. Todo esto se ha hecho a través de la plataforma. Según información del Ministerio de Educación, el 57% de estudiantes se han inscrito en educación inicial, el 15% en educación general básica y el 28% se han trasladado de colegios particulares a fiscales. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En otro tema, el calendario electoral para los comicios generales del 2017 marca el 31 de agosto como el último día para registrar un cambio de domicilio electoral. Hasta el 31 de agosto, los ecuatorianos que requieren registrar o actualizar su domicilio electoral en el extranjero pueden acudir a las oficinas de los consulados respectivos. De esta manera podrán participar en los comicios electorales del 19 de febrero de 2017. La actualización de datos se puede realizar en cualquier país y también mediante correo postal. El ciudadano debe descargar y denar el formulario disponible en la página votoenelexterior.cne.gov.es. La campaña de actualización del domicilio electoral concluirá el miércoles 31 de agosto. Hasta el momento se han realizado en todo el país 300.000 actualizaciones de domicilio de ciudadanos. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Nueve cancilleres latinoamericanos presentaron una misiva ante el secretario del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, para que la ley de ajuste cubano sea revisada a fin de detener el agravamiento de la situación migratoria. Mediante una misiva entregada al secretario de Estados Unidos, John Kerry, nueve cancilleres latinoamericanos solicitaron una reunión de alto nivel para analizar la migración de ciudadanos cubanos hacia puntos fronterizos estadounidenses. En la carta se explica que la Ley Pública 89.732 de 1966, conocida como la Ley de Ajuste Cubano y la política llamada comúnmente pies secos, pies mojados, se ha constituido en un estímulo al flujo desordenado, irregular e inseguro de ciudadanos cubanos que, arriesgando sus vidas, transitan por los países con el propósito de llegar a cualquiera de los puntos fronterizos estadounidenses. Los cancilleres latinoamericanos consideran necesario revisar la Ley de Ajuste Cubano y la política pies secos, pies mojados, como un primer paso para detener el agravamiento de esta compleja situación. La carta cierra con la propuesta a Kerry de concretar una reunión de alto nivel para revisar esta problemática. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Nueva pausa en nuestra emisión central, pero cuando regresemos le invitamos a conocer a la delegación de atletas paralímpicos que representarán a nuestro país en los Juegos Paralímpicos de Río. Inicio de Espacio Promocional Todos los padres quieren que sus hijos estudien, porque saben que a largo plazo les llevará a una vida mejor. Pues lo mismo ocurre con las sociedades. Los países que invierten en ciencia, conocimiento e innovación serán más ricos y felices. Es el camino elegido por Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros Centro religioso, político, científico, militar y administrativo para los cañaris e incas. En la actualidad, es el monumento arqueológico prehispánico más importante del Ecuador. Apostado en los Andes australes, despliega majestuosos e invalorables restos culturales que en el Valle de Cañar son el testimonio de la presencia de sociedades andinas trascendentales. Ingapirca Ingapirca se encuentra a una altura de 3.160 metros sobre el nivel del mar. El término Ingapirca es Quichua, que significa pared o muro del Inca, donde fueron asentados dos culturas prehispánicas, los cañaris hace más de mil años y los incas hace más de 518 años. Encontramos en la primera parte del sitio, denominado pila loma. Toda esta estructura arquitectónica que está construida de una forma circular o media luna, lo determinan con este nombre, quizá en tiempo de la hacienda fue utilizado para concentraciones de las cosechas. Posiblemente pila loma fue un asentamiento cañari que estaba relacionado con un templo de adoración a la luna. Por eso en el sitio encontramos templo de la luna de los cañaris, la parte más antigua, y el templo del sol de los incas. El complejo arqueológico de Ingapirca está conformado por un inmenso conjunto de estructuras de piedra, basamentos de vivienda, terrazas y caminos empedrados. Según estudios actuales, se ha confirmado que la función de Ingapirca fue religiosa. El adoratorio sirvió para rendir culto al sol, y el resto de sus espacios estuvieron en función de la cotidianidad inca. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar con nosotros el segundo debate del proyecto de ley orgánica de incentivos tributarios. Se prevé realizarlo este jueves en el proyecto calificado como urgente. En materia económica se proponen algunos incentivos para varios sectores productivos del país. Se cumplió la primera jornada de análisis de observaciones al proyecto de ley de incentivos tributarios por parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Este proyecto de ley concede deducciones en el impuesto a la renta a organizaciones de la economía popular y empresas por pago a seguros médicos y medicina prepagada. Además, propone la disminución del valor en el anticipo del impuesto a la renta que pagan las operadoras de transporte y se exonera del impuesto a los vehículos a choferes dueños de la unidad. En este primer análisis se receptaron propuestas que apuntan a ampliar los incentivos para más sectores. Decirle al país y recordarle que el impuesto al anticipo a la renta fue producto de una forma de controlar las evasiones que había en el país también. Ha habido sectores ya que mediante el decreto ejecutivo se ha logrado realmente que no hagan el anticipo del impuesto a la renta. Se espera que esta semana la Comisión apruebe el informe para segundo debate y se defina en el Pleno. Terine Morejón, Noticiero Ciudadano. En otro ámbito, tras la participación de los 38 deportistas ecuatorianos en Río 2016, ahora es el turno de los atletas paralímpicos. El Ministerio del Deporte despidió a la delegación ecuatoriana con un merecido homenaje. Carolina Díaz nos reporta. Muy buenas tardes, Víctor y amigos que nos ven a través de la señal de Tele Ciudadana. Me encuentro en el abanderamiento y despedida de los deportistas que nos van a representar en Río 2016. Bueno, cuéntame por favor, ¿cuáles son tus objetivos en este evento deportivo? Muy buenos días, muchas gracias. Nos sentimos muy felices. Nuestros objetivos deportivos es bajar nuestras propias marcas, poner unos buenos récords nacionales y dejar bien posicionado al país. Por favor, cuéntanos, ¿cuáles son tus objetivos? Bueno, conmigo es acompañar a Darwin, cumplir lo que dice Darwin, bajar las marcas, tratar de colocarnos entre los 10 mejores del mundo y vamos a entregar todo de nosotros de ahí en Río. Bueno, como ya lo hemos escuchado, estas son las aspiraciones de los muchachos, así que ahora solo nos resta darles el apoyo que ellos necesitan. De esta manera regresamos a Estudios. Revisamos información del mundo. La Guardia Costera Italiana rescató a unos 6.500 migrantes que huyen del conflicto armado que vive Oriente Medio. Los guardacostas italianos coordinaron el rescate de unos 6.500 migrantes frente a las costas libias el lunes, en una de las jornadas con más actividad de los últimos años en el Mediterráneo. Las salidas de migrantes desde Libia se producen por olas, con una concentración de las operaciones cuando el mar es tan calma y el viento del sur empuja las precarias embarcaciones hacia aguas internacionales. El fenómeno se ha acentuado este año. Más de 13.000 personas fueron rescatadas en menos de una semana a finales de mayo, 8.300 en cinco días a principios de agosto. Prácticamente la totalidad de los migrantes proceden del oeste de África y del Cuerno de África. Según ACNUR, al menos 3.100 migrantes murieron este año en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Terrible. En otro tema, el jefe de la Policía Federal Mexicana, Enrique Galindo, fue destituido en medio de investigaciones sobre recientes hechos violentos que involucran a uniformados con la ejecución extrajudicial de 22 civiles. El gobierno mexicano anunció el lunes la destitución de Enrique Galindo, jefe de la Policía Federal, luego de que uniformados se hayan visto involucrados en recientes hechos violentos en el país. La policía fue señalada el 18 de agosto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de haber ejecutado extrajudicialmente a 22 civiles en un operativo antidrogas de mayo de 2015 en el poblado de Tanguato, en Michoacán, estado al oeste del país. La institución, que hasta ahora estaba a cargo de Galindo, también es investigada por su participación el 19 de junio pasado en un enfrentamiento con civiles durante protestas de la disidencia magisterial en Ochixlán, en el estado sureño de Oaxaca. Los hechos dejaron ocho personas muertas, siete de ellas de herida de bala. Enrique Galindo será sustituido por Manelín Castilla, exjefe de la División de Gendarmería de la Policía Federal. En Paraguay buscan a los responsables del ataque que terminó con la vida de ocho soldados. Se presume que los implicados serían miembros de un grupo insurgente. El ejército paraguayo patrulló el lunes la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, al centro del país, luego de que ocho militares fueron asesinados el sábado en el lugar. Los uniformados murieron en un atentado con bomba perpetrado supuestamente por el grupo guerrillero Ejército Pueblo Paraguayo. La patrulla de las víctimas, que pertenecían a la Fuerza de Tarea Conjunta, fue emboscada por los atacantes e inutilizada con una bomba a control remoto. Los guerrilleros habrían rematado a los militares con disparos de fusiles y a punta de cuchillo. De acuerdo con las autoridades, el EPP administra unos tres millones de dólares procedentes de secuestros y extorsiones. Desde su entrada en operaciones en 2008, al grupo armado se le atribuyen más de 60 crímenes. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, propone una cumbre para celebrar el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, propuso el lunes una cumbre regional por la paz y la integración para celebrar el acuerdo que pone fin a 52 años de conflicto armado en Colombia. Una oportunidad para hacer coincidir a los bloques regionales como el MERCOSUR, el ALBA, la comunidad andina y hasta la Alianza del Pacífico. Esta sería una excelente oportunidad para celebrar los méritos de este acuerdo de paz que se ha celebrado en Colombia, para encontrar caminos de convivencia entre nosotros hacia adelante y quizás para que por primera vez las cumbres de jefes de Estado de los distintos mecanismos de integración que actúan en la región pudieran coincidir en esta misma mesa. La cumbre no tiene aún una fecha tentativa y será presentada ante los cancilleres de los 12 países que integran el bloque. Volvemos al Plano Nacional. Esta mañana el secretario técnico para la reconstrucción, Carlos Bernal, presentó ante el Pleno de Legislativo el informe trimestral sobre el trabajo realizado en las zonas que fueron afectadas por el terremoto. Trindiendo cuentas al soberano, a ustedes como asambleístas, sin antes mencionarles la gratitud de todo corazón, como un manavita más, como un representante de aquellas decenas de miles de personas que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril, 888.12 millones de dólares asignados para las tareas de reconstrucción y reactivación económica, de los cuales el 67% han sido destinados a labores de reconstrucción, un 16% a las tareas de emergencia, un 14% al sector de reactivación productiva, asimismo los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados que se han beneficiado también de las políticas post-terremoto, estos incentivos han recibido un 3% de estas asignaciones. Luego de mi intervención, el total de gastos que se ha hecho el presupuesto general del Estado al 15 de agosto, incluyendo los gastos que ha hecho la banca pública, ascienden a 262 millones de dólares, de los cuales 81 millones son proveedores del Estado directamente aprobados por la emergencia y 61 millones son proveedores por reactivación económica del aprobado. Y pues ya estamos viendo realmente enormes avances, avances en el tiempo corto, pues son los primeros tres meses, pues a donde se han destinado recursos sumamente importantes para en una forma planificada y estratégica llevar adelante esa reconstrucción, en los ámbitos de las acciones de emergencia, en los ámbitos de la reconstrucción vial, de transporte, comunicación y en los ámbitos también de reactivación productiva. Aquí finalizamos, gracias por su sintonía, actualizamos nuestra agenda informativa a las 19 horas. Conmigo hasta mañana a las 13. Buenas tardes. Usted está viendo TeleCiudadana, tu voz, tu país. El siguiente es un espacio de interés público.